Yo, ¿qué pasa Grumeter? Soy el Capitán Nexer y como siempre os traigo la cuenta atrás del live oficial de la 2.6 Live bastante esperado, ¿por qué? Porque ya viene la cima, confirmado por el último live oficial que hubo Así que esto no es que sea un leak, es literalmente lo que se dijo Y se habló en el último live que para la gente que no lo sepa, la cima es la nueva zona que va a venir aquí, ¿vale? Que va a venir aquí, ¿vale? Si nosotros nos alejamos por aquí nos pone Sima ¿Por qué nos pone Sima? Aquí está Sima y esta es la zona que vendría añadida a lo que es el mapa actual de Genshin Impact De Teivat, antes de que llegue Sumeru, ya sabéis que más o menos, según se está hablando, la 2.8 va a ser la última versión antes de Sumeru Así que cuando cambie a 3.0, que sería la 2.9, que no va a haber 2.9, se va a llamar 3.0, llegaría Sumeru Pero antes tenemos la Sima, con la cual no va a venir ningún personaje de Dendro, por lo que se está hablando, ¿vale? Que sería una zona añadida aquí, que se está hablando de que es una zona muy, 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 muy profunda Muy profunda, profundísima Así que como digo, os traigo, como siempre, la cuenta atrás, que la tendréis abajo en la descripción Y os explico cómo es la cuenta atrás, igual que siempre, porque la gente no entiende cómo funcionan las cuentas atrás, ¿vale? La repito otra vez, dentro de 9 días, 19 horas, 49 minutos, o cuando esté viendo este vídeo, según lo que ponga Lo que pasará, será que empezará el live oficial, que lo estaremos retransmitiendo en Twitch, ¿vale? Así que te voy a esperar, igual que todas las tardes, haciendo directo Y aviso, como siempre, ¿vale? Me da igual que seas de la Luna Que seas de China Que seas de otro planeta Cuando este contador llegue a cero en todo el mundo A la vez, va a llegar a cero Es que hay memes ya por internet De gente diciéndome Pero y si soy de no sé qué sitio ¿A qué hora es? La hora da igual No penséis en la hora A ninguna hora No empieza a ninguna hora Empieza cuando esto llegue a cero En España es a la una De la mediodía En Canarias a las doce En Argentina serán las nueve de la mañana Cuando esto llegue a cero, ¿vale? Un contador Con cuenta atrás A cero llega en todos los países a la vez Es que ya hay memes Os lo juro Cuando esto llegue a cero Empieza el live oficial En Twitch, ¿vale? Donde lo estaremos viendo Lo estaremos comentando Y a lo mejor hacemos llamada Con otros streamers Para comentar A ver qué les ha parecido esta versión Como ya sabéis Va a venir la Sima Es una versión bastante esperada Antes de Sumeru Y desde que empezó Inazuma En la 2.0 La verdad es que Mioyo Se ha estado comportando bastante bien Con el contenido de las actualizaciones Donde siempre nos han dado Nuevas zonas que explorar Sea te la puedas pasar antes o después O te dure la versión una semana Va bastante bien Así que nada Este es el vídeo La cuenta atrás Como siempre la tendréis en la descripción Y igual que posteriormente Tendréis otra cuenta atrás Cuando los servidores se cierren Y los servidores se abran Para que podáis disfrutar De la versión de Genshin Impact También hay eventos programados En el Discord Que tenéis abajo En el comentario fijado Donde le podéis echar un ojo Y apuntaros al evento Para que os suene un aviso Cada vez que empiece algo de esto Y ahí también se avisa Cuando estoy en directo Y cuando no Igual que en Twitter Seguidme en Twitter ¿Por qué no me seguís? Así que nada Espero que te haya gustado mucho el vídeo Que le des un buen like Nos vemos en la próxima Y yo ho yo ho La botella ¡Gracias! ¡Gracias!